Bienvenidos al programa de capacitación diplomado en manejo y conservación de fuentes de agua, el cual se ha desarrollado en el contexto del programa de formación continua Escuela del Agua. Este programa de formación surge como una iniciativa del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, con el apoyo del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, con recursos del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el soporte académico de la Universidad Técnica Particular de Loja y la Universidad Católica del Ecuador, Sede y Barra. Tiene como objetivo el fortalecimiento de las capacidades institucionales y de gestión a nivel regional, local y comunitario de los diferentes actores relacionados con la gestión integral de los recursos hídricos de las cuencas nacionales. Mira, Mataje y Carchi Guaytara de Colombia y Ecuador. Para ello se ha propuesto seis módulos temáticos que se impartirán en modalidad semipresencial y contarán con el apoyo constante del equipo académico. Para aprobar el programa, cada participante tendrá que aprobar los seis módulos y alcanzar el 70% como mínimo de la nota de evaluación final. Cada módulo se aprueba con el 70% como mínimo de la nota y el 75% mínimo de asistencia de las jornadas virtuales y presenciales. Esperamos que todo el material preparado resulte de mucha utilidad para cada uno de ustedes, permitiéndoles fortalecer sus conocimientos y competencias para el manejo y conservación de los recursos hídricos en su territorio. Los organizadores y equipo docente deseamos el mayor de los éxitos en la culminación de este curso y les recordamos que estamos para acompañarlos y apoyarlos durante el proceso.